Con un juicio de amparo, busquen que todo el territorio de la Huasteca Potosina sea declarado como reserva natural bajo el proyecto denominado Protección a la Vida Sagrada. Lo anterior fue dado a conocer por integrantes del Consejo Indígena, Doroteo Hernández y José Valentín Hernández, quienes señalaron que estudiantes de la Universidad de Chapingo comenzaron un plan piloto con la idea de proteger toda la zona huasteca. Refirió que el plantamiento fue llevado al Congreso del Estado, donde piden que a toda la Huasteca Potosina sea declarada área natural protegida y no se permite la introducción de ductos o megaproyectos que causen contaminación. Lo anterior porque esta es la única parte verde en la entidad, ya se ha avanzado en esta petición, pero también le hicieron saber al gobernador del Estado que no se tiene una ley de reordenamiento territorial con un plan de manejo, lo que permitirá que muchos municipios puedan hacer declaratoria de reserva sin problema alguno. Con información de Darío Almazán, El Mañana Multimedios.